A la Dirección de Investigaciones, tanto a su personal oficial como al personal subalterno. Al Director Nacional de Policía, Huarteche, que siempre se mostró receptivo a cualquier solicitud de prueba en el país o fuera de él. Y a la Dirección Nacional de Policía Técnica también. Como dijo el señor Jefe de Policía, hoy culminamos el presumario penal y dictamos un auto de procesamiento. Han pasado en esta causa más de, hemos tomado declaración a mucho más de 100 personas. Y finalmente se ha resuelto imputarle a una persona que ya había estado detenida del sexo femenino, familiar de las víctimas. Tres delitos de homicidio especial y muy especialmente agravados en reiteración real y en calidad de autora. Todos los homicidios se encuentran especialmente agravados por la premeditación y muy especialmente agravados como medio para ejecutar otro delito que fue el hurto. Dos de ellos se encuentran además muy especialmente agravados por el precio o la promesa remuneratoria, en el caso de los dos mayores. Y uno de ellos muy especialmente agravado también por realizarlo con grave sevicia que fue el homicidio de la señora Zulia Aguirre. A uno de los jóvenes mayores de edad se le imputó la autoría de dos homicidios especialmente y muy especialmente agravados, especialmente agravados por la premeditación y muy especialmente agravados por el precio o la promesa remuneratoria. Y después a dos adolescentes se les inició el proceso como adolescentes infractores por la presunta comisión de dos infracciones gravísimas a la ley penal tipificada por esta como delitos de homicidio especial y muy especialmente agravados también por la premeditación y por el precio o promesa remuneratoria. Uno de ellos en calidad de autor y el otro en calidad de cómplice porque no participó directamente de los hechos sino en una forma previa. O sea, viene a ser en todos los actos constitutivos de la premeditación que hemos imputado. Quedan algunas pruebas pendientes. Se mandó a formar también pieza para establecer la responsabilidad de los padres de esos adolescentes infractores, atento a la nueva redacción del artículo 116 bis del CNA. Y bueno, fue un hecho muy lamentable en los años que llevó acá en Rivera, sin duda que ha sido el de mayor gravedad. Y bueno, siempre es satisfactorio para la talidad de uno que es justamente investigar y llegar a la verdad material de los hechos, poder haber obtenido este resultado. ¿Quién es que mata al bebé? ¿Es solo la señora? Sí, al bebé solo lo mató la señora. ¿Cómo surge el vínculo entre la señora y los compañeros de...? Los sicarios, me dirás. El vínculo surge porque la señora en su antiguo domicilio era vecina de uno de ellos, se contactó con uno de ellos, que le seguía haciendo trabajos en su actual residencia, como cortar el pasto, etc. Y bueno, por un precio de 40.000 pesos que se le repartieron entre ellos, él consiguió a los otros dos compañeros de reato. ¿Hubo alguna extorsión a la mujer por parte de unos integrantes, como se me manifestó? ¿Que habría obtenido una cifra posterior de ella? No, no hubo. No hubo extorsión alguna. ¿Se pudo establecer el móvil, doctor, del triple homicidio? Sí, sí. El móvil era, uno de ellos era el hurto del dinero que tenían los fallecidos adentro de su casa. Y el otro móvil fue el que habíamos establecido en un principio, que cuando nosotros a la pareja la dejamos liberada, porque habían transcurrido las 48 horas que la Constitución prevé para dictar un procesamiento, y no obtuvimos la prueba necesaria en ese momento, según el testimonio de los restantes, o sea, de los adolescentes y del otro procesado, porque la procesada mantuvo siempre su negativa, era que ella justamente quería quedarse con determinados bienes de origen sucesorio. El hermano de la víctima quedó totalmente en libertad, no está vinculado por ninguno de las otras personas que hoy indagamos en la sede, y se notaba una profunda congoja por la situación que estaba viviendo. ¿Caso cerrado? Sí, yo creo que sí, nos quedan pruebas por diligenciar, increíblemente yo ahora declino competencia para mi colega de segundo turno, porque pudimos establecer que el homicidio fue cometido el 7 de agosto, así que en este caso el juez que procesa no va a ser el juez que condene, que es para los imputados una garantía muy importante. ¿Cuántos años? ¿El esposo de la homicidia totalmente libre? ¿Cómo? ¿El esposo de la homicidia totalmente libre? Sí, es lo que acabo de contestarle a su colega. ¿Cuántos años le gastó el canal? Eso no se sabe ahora, el mínimo para estos delitos es de 15 años y el máximo de 30. Sin prejuicio que la Fiscalía puede pedir también medidas de seguridad eliminativas que serían 15 años más. ¿La secuencia de los homicidios fue la que se dijo desde un primer momento? La secuencia de los homicidios fue primero el padre, segundo el hijo y en tercer término fue la mujer. No en la forma que se pudo, que se dijo en primer término de tanta diferencia entre unas muertes y las otras, sino que fue cuestión de media hora. ¿Qué día habría sido? ¿El miércoles o lo que dijo el médico forense que la señora fallecida habría fallecido 48 horas antes? No, en realidad 48 horas antes, 48 horas después, primero habría fallecido. No, no, 48 horas antes de que usted... Ah, de que encontraramos los cuerpos. Se encontraron los cuerpos. Yo establecí en el auto de procesamiento que acabo de dictar y en el acto de disposición que acabo de dictar respecto a los adolescentes que en virtud de la prueba recabada y fundamentándome en los testimonios sobre todo del usuario del gimnasio que queda enfrente de la casa de esta familia y de la dueña del gimnasio, los hechos habrían ocurrido alrededor de la hora 20 del miércoles 7 de agosto. ¿La persona que supuestamente se vio tomando de los caballos a la mujer responde justamente a la descripción del asesino? ¿Ese hecho realmente ocurrió? Ese hecho realmente ocurrió. Responde, sí, a la descripción de uno de ellos. Doctor Celcas, ¿la persona esta que se le impute a la asesina actualiza tiene enfermedades mentales? ¿Cómo? ¿Tiene enfermedades mentales? ¿Se pudo comprobar eso que tiene alguna enfermedad? ¿Quién? ¿La persona esta a la cual se le va a publicar? No, no, la procesada no tiene enfermedades mentales. Se está tratando por un trastorno como puede tratarse cualquier persona, pero no tiene ninguna enfermedad que la haga... ¿Enterdicción? Claro, que la interdicte o que no la haga comprender el carácter ilícito de sus actos de ninguna manera. La pericia psiquiátrica que se realizó en Tacuarembó, ¿es coincidente con los aspectos que quedaron en evidencia luego de esta investigación? Usted habla de una pericia muy contundente. Sí, es bastante coincidente. Es bastante coincidente. ¿Los cuatro procesados estuvieron en el lugar de los hechos a la vez? No, no. De uno de ellos, el que fue... De un adolescente que no fue procesado, sino que se le inició procedimiento infraccional como cómplice, estuvo merodeando la zona junto con los dos mayores días antes. Pero no estuvo en el lugar del hecho cuando efectivamente se le da muerte a esta familia. ¿Doctor, la mujer confesó? No, no confesó. ¿Hubo acciones de sabismo contra la mujer asesinada? Sí, sí, sí. Por eso fue que nosotros le imputamos también una causal, un agravante muy especial, que es la de la grave sedicia. ¿Doctor, cómo ingresaron los higarios a la casa? ¿Tenían la llave? Tenían llave apropiada. ¿Tenían llave apropiada? ¿Tenían llave apropiada? Sí, sí. ¿En cuanto al arma homicida, ¿fue proporcionada por la mujer? Según lo que nos surge, sí, también. ¿En cuanto al arma? No, no sé cuánto al arma. ¿Cómo sabían que había dinero, doctor? Porque al ser familiares sabían que en esos días ellos habían cobrado una renta de un campo común que tienen. Si, ¿no? Sobre la mujer, doctor, doctor. No, no sé cuánto al arma. ¿Cómo se ha hecho, doctor? No, no sé cuánto al arma. ¿Tenían llave.